Escúchame que esto es malo, ¿quién te está hablando? A mí también me duele lo que está pasando Y tienes que pensar en lo que estás dejando Lo que estás perdiendo, lo que estás matando Mi hermano la vas a perder Mira que te lo he dicho, mira que te lo he dicho No pongas más a plaza, mujer Y menos por la puta y por los vicios Por la puta y por los vicios Mi hermano la vas a perder La que en la mala siempre te fue fiel La que cayó pa' no dejarte caer Mi hermano la vas a perder La vas a perder La vas a perder Por eso sácala, esa sí te ama Y en verdad es la que te mata Date más, solo quieren plata Solo quieren plata Por eso sácala, esa sí te ama Y en verdad es la que te mata Date más, solo quieren plata Solo quieren plata Ella te dedicó su vida entera Y por un rato tú la cambias por cualquiera Sabiendo que ella no es cualquiera Y que sabe tu vida entera Sabiendo lo que da Y ella no la aparente tan siquiera Que clase mujer La que vas a perder Y tú eres tan ciego que está delante de ti y no la quieres ver Mi hermano la vas a perder Mira que te lo he dicho Mira que te lo he dicho No ponga más a prueba esa mujer Y menos por la puta y por los juicios Por la puta y por los juicios Mi hermano la vas a perder La que en la mala siempre te fue fiel La que cayó pa' no dejarte caer Mi hermano la vas a perder La vas a perder La vas a perder J-Core Forever El Tiger Nosotros somos los Kila Señor J R-P-M Music Nosotros somos únicos Y como usted hay una pila Una pila DJ Gons J-Core